qué tal nuevamente amigos de youtube soy tefe coyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión otro vídeo review más acerca de uno de mis productos de colección y ahora vamos a revisar en esta ocasión otro de mis automóviles de colección y el que en esta ocasión vamos a revisar es un vídeo review muy especial por el alemán sebastián fetel y por qué básicamente porque como sabemos después del gran premio de abu dhabi de esta temporada 2020 la fórmula 1 sebastián fetel dejará el equipo ferrari y será su última será su última carrera junto al conjunto con cuartel central domiciliado maranelo porque como sabemos a partir del próximo año se irá a un nuevo a una nueva formación llamada aston martin f1 team la cual como yo ya les expliqué es actualmente el equipo racing point y bueno como sabe y además como sabemos estuvo en en ferrari entre los años 2015 y 2016 y ha obtenido alguna que otras victorias y bueno ahora vamos a revisar uno que es a control remoto y en esta ocasión se trata uno de la marca maisto y se trata en esta ocasión de el ferrari sf 70 h de fórmula 1 de el piloto sebastián fetel versión maisto rc tech bueno bueno aquí pueden ver a este a este autito tal cual les dije este esta es una máquina de fórmula 1 de fórmula 1 de la escudería ferrari de la temporada 2017 se llama como sabemos se llama sf 70 h y bueno como su nombre lo indica fue creada fue creada en fue creada para festejar el 70 aniversario de la marca ferrari como marca automotriz y bueno además recordemos que sebastián fetel con este auto ha ganado ha ganado como sabemos los grandes premios de australia bahrein también ganó en en mónaco también ganó en hungría también ganó bueno también ganó y también ganó en brasil bueno y además recordemos que como yo les acabo de decir ganó el gran premio mónaco y esa fue y el gran premio mónaco de ese año 2017 fue la primera la primera victoria desde desde 2001 en el principado de la escudería y que además ya que además recordemos que no ganaba desde desde el año 1001 con michael schumacher en mónaco bueno también recordarles que existe uno que es con el número 7 existe otra versión de este mismo que es con el número 7 que está pilotada por el campeón mundial del año 2007 kimmy reikonen bueno además además este es un auto a control remoto por así que pero no les voy a mostrar el control remoto y además no no tengo pensado en comprarle pilas lo voy a lo voy a comprar así como para así como para que se vea bonito como un objeto de colección así que no estoy interesado en comprarle pilas bueno y acá podemos ver que bueno el color que está presente en este en este vehículo es el color rojo bueno que es el color que siempre ha usado ferrari desde que debutó la fórmula 1 de manera oficial en el año 1950 precisamente en el gran premio mónaco de ese año siendo como sabemos escudería ferrari es es la única es el único conjunto que ha participado en todas las temporadas de el gran circo bueno y además podemos ver que bueno también también predomina el color blanco porque como sabemos es precisamente por su sponsor fantasma philip morris y bueno como sabemos bueno podemos ver que bueno podemos ver que esta tiene la aleta de tiburón podemos ver que tiene el el te wing bueno podemos ver entre sus detalles bueno podemos ver ahí podemos ver el número 5 el número que actualmente ocupa en la máxima categoría sebastián fetel podemos ver que tiene el logotipo de de chel un un sponsor bastante emblemático en en ferrari podemos ver el logo de casper sky love que es una compañía rusa especialista en en software de seguridad de seguridad informática podemos ver ahí el logotipo de pirelli que como sabemos pirelli es que desde el año 1011 está siendo proveedor de de neumáticos en en la fórmula 1 el logo de male que es un una marca de productos automotrices podemos ver que tiene dos logos de santander banco que auspició a ferrari entre los años 2010 y 2017 la fórmula 1 antes que antes de eso auspiciaba mclaren también también podemos ver los logotipos de chelvi power o ir otro otra otro otro proveedor de ferrari en productos automotrices bueno podemos ver ahí el logo de fia fia action for road safety que como sabemos es es la iniciativa de la de la fia en cuanto a seguridad en seguridad de tránsito en el en todo el mundo ahí podemos ver otro logotipo es santander otro logotipo de casper sky lab podemos ver que los neumáticos dice también dice pirelli y pizero que es el que es la la el modelo de alto rendimiento de la de pirelli podemos ver ahí otro logotipo santander hay otro logotipo de otro logotipo más de este banco español acá en esta en este alerón podemos ver ahí el famoso logotipo triangular de de la del equipo de de carrera de ferrari bueno podemos ver ahí bueno ahí se ven otros dos logotipos de santander bueno podemos ver ahí logotipos de hovlot que son una que es una marca de de relojes de alta gama francesa podemos ver ahí también el logotipo de el logotipo de weishai que es una compañía china fabricante de de profulsores diésel tanto para tanto para camiones como también para 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 ferrocarriles y barcos bueno también podemos ver bueno acá en la aleta tiburón también se ve otro número 5 de el del número de sebastián fetel podemos ver ahí el logotipo de de la de la filial de competición de alfa romeo recordemos que alfa romeo estuvo vinculado a ferrari hasta el año 2018 recordemos no más bien hasta el año pasado 2019 recordemos que ferrari ya no es subsidiaria de fiat trisler aromobiles podemos ver ahí una línea que simula la bandera italiana podemos ver ahí el otro logotipo de escudería ferrari acá podemos ver ahí el podemos ver ahí el logotipo de el logo del depósito de gasolina el el podemos ver ahí que dice Ray-Ban que es una una marca de 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 anteojos de lentes tanto ópticos como también de como también anteojos de contacto italiana también podemos ver ahí otro logotipo de Shell y ahí podemos ver el logotipo de UPS que es una empresa de transportes estadounidense podemos ver ahí logotipos como por ejemplo como por ejemplo de Brembo que es el proveedor de los frenos de ferrari NGK Magneti Marely SF no SKF S si vamos a hacer un acercamiento Xperis Swiss e Infor bueno y por supuesto ahí podemos ver un logotipo de Sain Singa que es una que es una marca de licor bueno podemos ver ahí en el alerón trasero o spoiler los logotipos de otro logotipo de Shelby Power también de Male Santander y OIR y podemos ver ahí el ahí podemos ver también otro logotipo de Santander acá en el en la parte superior del spoiler y también en la en la parte de trasera podemos ver ahí que se ve un tubo de escape ahí podemos ver los dos costados interiores también el logotipo Santander la luz que se prende que prenden los Fórmula 1 cuando está lloviendo muy muy bonito bueno también tiene podemos ver que en el logotipo podemos ver que tiene el logotipo Santander también en los retrovisores y bueno ahí podemos ver el famoso casco de Sebastián Fetel bueno con el número 5 los auspiciadores que tiene este los auspiciadores que tiene Ferrari también y podemos ver que está muy inspirado en un casco que ocupó el septuple campeón mundial Michael Schumacher ya que como sabemos Schumacher es el ídolo de Fetel y bueno y además bueno podemos ver ahí los mismos detalles de los mismos rótulos en este otro lado y bueno bueno y ahora a continuación vamos a hacerle un comparativo con otros Ferrari de otro Ferrari de Fórmula 1 escala que tengo por ahí aquí están juntos aquí están mis dos de la marca Hot Wheels por ejemplo el dos dos que condujeron Michael Schumacher como el del año 2003 que con el que fue campeón o sea el del año 2000 con el que fue campeón ese año y otro y otro campeón de Schumacher el del año 2002 vamos a ver que mucha diferencia entre estos tres vehículos no hay como ustedes pueden apreciar y ahora los vamos a apartar los vamos a apartar y voy a ir a buscar otros más pequeños que tengo por ahí que son de Lego con el que fue campeón y y y ¡Gracias! 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 Disculpen la demora, pero acá tenemos, acá otra, aquí una, otra doble comparación con dos autitos de Lego, dos autitos Fórmula 1 Lego de Ferrari que también tengo. Por ejemplo, aquí está el F-150 Italia y el F-138, podemos ver que, bueno, como son demasiado pequeños, no, sí existe mucha diferencia entre estos, entre estos tres como ustedes pueden apreciar. Y bueno, ahora, los hacemos a un lado también, y bueno, recomendarlo, bueno, se lo recomiendo 100% a todos los fanáticos de la Fórmula 1, y a los fanáticos de la escudería Ferrari como yo, también se lo recomiendo 100%. Y bueno, y además, quiero decirles que me costó, este es el, este es uno de los más caros que he comprado, me costó, me costó algo así como $22,990, me costó la juguetería Mirax Hobbies en, precisamente en la comuna de Las Condes, en el centro comercial Apumanque. Y bueno, y además, yo ya estoy pensando en, yo ya estoy pensando en adquirir algún día, por ejemplo, un Fórmula 1 a control remoto, también de, de la marca Maisto, de la escudería Mercedes, algún día para, así podría ser un homenaje, bueno, aunque, aunque sería para el próximo año si gana el campeonato mundial para Lewis Hamilton. Y bueno, así que, con esto cierro este video review, recuerden por favor, al ver esto, de comentar, de dar su me gusta, suscribirse, activar la alarma notificaciones y compartir cada uno de mis video reviews creado por mí. Y ahora con esto cierro este video, adiós, camifuera, chao.